La comarca de Andorra, Sierra de Arcos, sigue inmersa en la programación de actividades contra la violencia de género. Hay que recordar que el 16 de diciembre se celebrará el acto central en la Plaza del Regallo, suspendido el día 25 de noviembre debido al luto oficial por el pastor de Andorra. Estos días, la Casa de Cultura de la Villa Minera ha tenido mucho movimiento. Acogió la charla, entre otras, de José María Calleja, periodista y escritor y colaborador de diversos medios. Demostró que acabar con esta lacra es asunto de todos y también de los medios de comunicación a los que, aunque hemos avanzado, nos falta mucho camino por delante. Llevamos casi mil mujeres asesinadas desde antes del 2004. Deberíamos los medios por lo menos tener, no sé, una sección dedicada que se llamara violencia machista, una actividad informativa, un periodista especializado. Demostró que el lenguaje nos define como personas y que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Calleja publicó el primer libro sobre víctimas de ETA. La banda terrorista asesinó a 858 personas desde los años 60 hasta hace cinco años. Desde 2004 hay más de mil mujeres asesinadas en España por sus maridos o exmaridos. La información que hicimos de ETA tardamos muchísimos años desde que se produjeron los primeros asesinatos hasta que empezamos a informar desde el punto de vista de la víctima. Aquí todavía no hemos dado ese cambio, todavía no informamos desde el punto de vista de la víctima y te puedes encontrar con noticias que dan a entender cuando son dos hijos asesinados que es un problema de la pareja, que es un problema en igualdad casi de la mujer y el hombre, hombre, no, si el que los ha asesinado ha sido el hombre. A veces abusamos de un contexto exculpatorio del asesino. Estaba en paro, bebía mucho, estaba deprimido, ella le había dicho que se iba a separar. No solo a los medios invitó a todos los presentes a luchar contra la violencia de género, cada uno desde su parcela y todos empezando por la manera de utilizar las palabras.